Ay perdona morenita que llegue a estas horas A interrumpir tus sueños si es que estas dormida Pero es que en esta noche siento que mi vida Deambula por las calles un poco resentida Pa' ver si con mi arte puedo consolarla Si tu ventana hablara te podría decir Despierta compañera deja de dormir Ya que ha llegado el hombre que te trajo el alma Ya se acabaron las penas mías Negra asomate a la ventana O bienita de ojos negros O bien asomate a la ventana A la ventana, a la ventana O bien asomate morenita A la ventana, a la ventana Ay a la ventana marrosita Ese que escribe versos Repletos de verano Estando en primavera Ese soy yo Y esa linda camelia Que se quedó sin alma Que no comprende nada Eres sin duda tú Ese que por ser bueno Lo tiran a la nada Y que no creen la fama Que ese soy yo Esa de ojitos negros Y que se cree la dueña De todas las miradas No entenderá el amor Que diferente sería mi vida Si me quisieras Y que tus labios me dieran Toda tu juventud Que me dejaran cambiarte un poco Y hacerte buena Entonces si gustarían los ojos Que tienes tú Porque tú sabes Que tienes preciosa Un atractivo Que rinde a los hombres Que no resisten Tus ojos, tu boca Y lo sometes A tus condiciones Porque derrochas Amores y lujos Porque provocas Tantos desengaños Porque es muy triste Vivir de apariencia Porque mujer Que no quiere a ninguno Se mostrarán En fracasos los años Si se te van estos años En fantasias placenteras Si se te van estos años En fantasias placenteras Se tornarán tus placeres En llanto Y tu sonrisa quimera Se tornarán tus placeres En llanto Y tu sonrisa quimera Música Música Ya no tengo ni penas Mis sufrimientos Ya se fueron como el viento huracanado Y las penas que me ardean Dentro del pecho De penas y sufrimientos Se acabaron Ya no quedan ni siquiera Los recuerdos Y si llegan Ya son lluvias de verano Música Se asegúvan los amigos Y a quien le duela Que le duela Si se quejas Por qué me dueme Que le duela Que le duela Si se quejas Por qué me dueme Música ¡Gracias por ver!